viola kids baila conmigo sacude tus hombros, sacude tus hombros baila conmigo, baila conmigo pie derecho adelante, pie izquierdo atrás es un baile de salsa date la vuelta, date la vuelta baila conmigo, baila conmigo mano derecha arriba, mano izquierda abajo es un baile de rumba manos en la cintura, manos en la cintura baila conmigo, baila conmigo gira y gira, gira y gira es un baile de chacha golpea tus pies, golpea tus pies baila conmigo, baila conmigo golpea tus dos pies tap, tap, tap es un baile de vals la canción de los números 10 a 100 hola os gustan los números hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 90 ¡Bien! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo y esta vez vamos a decirlo juntos ¿Listos? 10 20 20 30 40 40 50 60 60 70 70 80 90 40 50 80 50 50 50 50 40 50 50 Vamos a contar hacia atrás. ¿Preparados? Cien, noventa, ochenta, setenta, sesenta, cincuenta, cuarenta, treinta, veinte. Diez, muy bien hecho. Mañana habrá. Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido. Se dominará y conquistará. Y tal vez la enseñemos. Y tal vez la enseñemos. Saltaremos, aprenderemos, lo más rápido posible. Cantaremos hacia las nubes, felices y peleones. Felices y peleones. Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido. Se dominará y conquistará. Y tal vez la enseñemos. Correremos bajo el sol lo más rápido posible. Que cantaremos hacia las nubes, felices y peleones. Felices y peleones. Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido. Se dominará y conquistará. Y tal vez la enseñemos. Y tal vez la enseñemos. Y tal vez la enseñemos. Gatito, gatito, ahí estaba Acostado, en el sombrero Gatito, y rodada En el suelo, ronroneo Vuelta y vuelta, y saltada A una mosca, intentada Siendo adiós, un ratón En la casa, bajo la blusa Un ratón, a jugar Quédate, no te vayas A jugar, juguemos juntos Salvaje y libre, cerro los ojos Hasta atrás, ¿dónde has ido? Busco y busco, creo que sé Detrás del lazo, el sol se va Y nos quedamos, jugaremos Otro día, gatito En la alfombra Acariciamos al gatito This time we're gonna go a little faster Are you ready? Gatito, 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 gatito Allí estaba, acostado, en el sombrero Gatito, y rodada, en el suelo Ronroneo, vuelta y vuelta Y saltada, a una mosca Intentada, haciendo adiós Un ratón, en la casa Bajo la blusa, un ratón A jugar, quédate No te vayas, a jugar Juguemos juntos, salvaje y libre Cerro los ojos, hasta atrás ¿Dónde has ido? Busco y busco, creo que sé Detrás del lazo, el sol se va Y nos quedamos, jugaremos Otro día, gatito En la alfombra, acariciamos Al gatito Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Una manzana Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y no quedó Ni una manzana Y no quedó Ni una manzana Jardín lleno de verde Tengo un jardín Lleno de verde Como crece mi jardín Con trabajo Un estante Y una asada Y semillas plantadas En fila Y semillas plantadas En fila Tengo un jardín Lleno de verde Como crece mi jardín Con una flor roja Y energía solar Y semillas plantadas En fila Y semillas plantadas En fila Y semillas plantadas Tengo un jardín Lleno de verde Lleno de verde Como crece mi jardín Con mucho cuidado Y lluvia Y semillas plantadas En fila Y semillas plantadas En fila Y semillas plantadas El padre Y semillas plantadas Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Johnny Johnny C. Mama Johnny Johnny, mi naná Comiendo azúcar No, na, na Diciendo mentiras No, na, na Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny Johnny, mi naná Comiendo azúcar No, na, na Diciendo mentiras No, na, na Abre tu boca Ja, ja, ja Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Soy una tetera Soy una tetera Lista Si es verdad Déjame Mostrártelo Puedo cambiar mi asa Y mi boca Inclíname Y échame Soy una tetera Pequeña 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 Y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame La habitación desordenada de Molly La pequeña Molly La pequeña Molly Despertó feliz Un día soleado Fue a desayunar Y luego saldrá a jugar Fue al armario Para coger un vestido Pero su mamá Vió el desorden De la habitación Miró la habitación Miró la habitación Con una cara enfadada No vas a salir Y vas a recogerlo todo Molly hizo la cama Y fue a por la escoba Ordenó las cosas Y limpió la habitación Molly fue por su mochila Y buscó la pelota Buscó de arriba abajo Pero no la encontró Miró y la vio En el bloque muy arriba Pero su mamá volvió Y se quedó en shock Miró la habitación Miró la habitación Con una cara enfadada No vas a salir Hasta que todo lo recojas Molly recogió Y todo lo guardó Se despidió de su mamá Y se fue a jugar canción del poema Canción del poema Sincronización Andrea Oroz Leo un poema antes de ir a la cama Para imaginármelo en mi mente Nunca me siento solo cuando lo recuerdo Me ayuda a dormir, me ayuda a soñar Solía necesitar a alguien que me lo leyera Prestaba atención y me lo imaginaba El poema es mi amigo, me ayuda a aprender Me ayuda a dormir cuando yo no sé Tengo muchos poemas en mi habitación Algunos con dibujos que leo yo Hago los dibujos, me hacen compañía Hago nuevos amigos importantes para mí Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes Y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes Enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes Si eres feliz y tú lo sabes Enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes Y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes Seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes Seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes Y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Seca las manos ¡Adiós! ¡Adiós! Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia ¡Eh! Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia ¡Eh! Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia ¡Eh! Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia ¡Eh! Incy Wincy Araña Otra vez subió Buenos hábitos Vino la lluvia y se la llevó ¡Eh! Incy Wincy Araña Pilla tus dientes Después de comer Gentilmente, suavemente Después de comer Gentilmente, suavemente Después de comer Lava bien tu cara Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Peina bien tu pelo Peinalo muy bien Gentilmente, suavemente Peinalo muy bien Gentilmente, suavemente Peinalo muy bien Co-me-te la cena Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Tó-ma-te la leche Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien ¡Tiburón bebé! Tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-tíbu-t ¡Tiburón, papá! 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 Y saltaba a una mosca, intentaba, diciendo adiós, un ratón, en la casa, bajo la blusa, un ratón, a jugar. Quédate, no te vayas, a jugar, juguemos juntos, salvaje y libre, cerró los ojos, hasta atrás. ¿Dónde has ido? Busco y busco, creo que sé, que atrás del lazo, el sol se va, y nos quedamos, jugaremos, otro día, gatito, en la alfombra, acariciamos al gatito. Cinco patitos Cinco patitos Cuatro patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, 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 y solo a cuatro vio regresar. Cuatro patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, 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 y solo a tres vio regresar. Tres patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, 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 y solo a dos vio regresar. Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, 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 y solo a uno vio regresar. Un patito salió a pasear por la colina y más allá. La mamá pata dijo cuac, 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 y a sus patitos vio regresar. Y a sus patitos vio regresar. Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo. Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo. Bingo Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Bingo Abía un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O 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 O Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O P-I-N-G-O, y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O P-I-N-G-O, y se llamaba Bingo Osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches ¡Papi! Papi Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, 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 nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Cumpleaños feliz! 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 Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz La pelota de bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tire la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Siete días de la semana Siete días de la semana Siete días en una semana La 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 semana comienza con el lunes La 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 Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La 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 El tercer día es miércoles La 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 Y después es jueves La 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 Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves son mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La 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 Hay siete días en una semana La 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 Hay siete días en una semana El fin de semana comienza con sábado La 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 Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La 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 Escondite Corre, corre, huye Jugamos al escondite hoy Cuenta hasta diez noches un vistazo Corre, corre, huye Corre, corre, huye Jugamos al escondite hoy Cuenta hasta diez noches un vistazo Corre, corre, huye Oye, oye Me atrapaste Yo estaba detrás De ese gran árbol Ojalá pudiera huir Oye, oye Libérame A Bingo le duele la vista A Bingo le duele la vista Bingo iba por la calle Bingo iba por la calle Bingo iba por la calle Y se vio contra un árbol Y se mareó Y se mareó Pero siguió por la calle Siguió por la calle Siguió por la calle Y cayó de rodillas Vamos al veterinario Vamos al veterinario Vamos al veterinario Y solucionarlo Vamos ya Vamos ya El doctor revisa Bingo El doctor revisa Bingo El doctor revisa Bingo Para ayudar Bingo necesita gotas Bingo necesita gotas Bingo necesita gotas Para ver mejor Para ver mejor Para ver mejor Bingo está curado Bingo está curado Bingo está curado Gracias al doctor Gracias al doctor Todo se volvió borroso Y temo y su garganta Estaba seca y rígida El doctor vino y se preocupó Y dijo Señorita están rojos Están rojos esos bultos Se dio cuenta Se dio cuenta de que era sábado Y cogió su muñeca Y se fue a jugar El doctor vino y se preocupó Y dijo Señorita debería descansar Le dio pastillas y se marchó El macecho y en la cama se quedó Los semáforos Los semáforos Los semáforos Esos son los semáforos Aprenderemos Los semáforos son de tres colores Tres colores Tres colores Los semáforos son de tres colores Aprenderemos Cuando veas el color rojo Color rojo Color rojo Cuando veas el color rojo Debes parar Cuando veas amarillo 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 Cuando veas amarillo Debes esperar Cuando veas el color verde Color verde Color verde Cuando veas el color verde Debes ir Esos son los semáforos 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 Esos son los semáforos Ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle Cruzar la calle Cruzar la calle Ya sabemos los semáforos Somos felices Hermanita 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 Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Hasta el final Me animas Me quitas La tristeza Nos reímos Sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita Hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Horneando pasteles Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita 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 Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres También Baila conmigo Sacude tus sombras Sacude tus hombros Baila conmigo, baila conmigo Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás ¡Es un baile de salsa! Date la vuelta, date la vuelta Baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba, mano izquierda abajo ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura, manos en la cintura Baila conmigo, baila conmigo Gira y gira, gira y gira ¡Es un baile de chacha! Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap Es un baile de vals Diez numeritos El baile de tu pie Númeritos 4 Números 5 Números 6 Números 7 Números 8 Números 9 Números 10 Números 10 nume, 9 nume, 8 numeritos, 7 nume, 6 nume, 5 numeritos, 4 nume, 3 nume, 2 numeritos, 1 numerito. Uno. Dos. Tres. Tres numeritos. Cuatro. Cinco. Seis. Seis numeritos. Siete. Ocho. Nueve. Tres numeritos. 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 Númeritos, siete, número, seis, número, cinco, numeritos, cuatro, número, tres, número, dos, numeritos, un numerito, diez numeritos, diez numeritos. ¡Baila conmigo! Sacude tus hombros, sacude tus hombros, baila conmigo, baila conmigo. Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás. ¡Es un baile de salsa! Date la vuelta, date la vuelta, baila conmigo, baila conmigo. ¡Mano derecha arriba, mano izquierda abajo! ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura, manos en la cintura. Baila conmigo, baila conmigo. Gira y gira, gira y gira. ¡Es un baile de chacha! Golpea tus pies, golpea tus pies. Baila conmigo, baila conmigo. Golpea tus dos pies. Tap, tap, tap. ¡Es un baile de vals! Colores del arcoiris Colores del arcoiris Fueran mariposas y caramelos ¡Oh, qué sueño tan colorido! Deslizamos yo sobre oro mientras brillos se despliegan La, 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 la Si el rojo fueran rosas apiladas en poesías ¡Oh, qué sueño de buen olor! Si el naranja fuera un sol en el cielo Hoy rayos de sol Y flores amarillas florecen después de lluvias La, 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 la Si el verde fuera la hierba de mi jardín Hoy un cielo azul brillante Si el índigo fuera un gran estanque ¡Oh, qué hermosa vista! De pie a la tierra con violetas en mi mano La, 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 la Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos ¡Oh, qué sueño tan colorido! Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Cuando jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Abre un libro Abre un libro pequeño Pequeño, niño Leeres una maravillosa guía Abre un libro pequeño Niño, leeres una maravillosa guía En un libro encontrarás Personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño Abre un libro pequeño Niño, leeres una maravillosa guía Abre un libro pequeño Abre un libro y puede ser Todo lo que quieras ser Puedes ser Puedes ser un rey O una reina Puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro Puedes volar Puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro pequeño Abre un libro pequeño Puedes tener ala Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa El papá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La mamá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La pequeña María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Si fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Francia o España Haría siempre llover Si fuera rey de Grecia Dibujaría una obra de arte Si fuera un rey con un anillo de oro Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro Gatito 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 Allí estaba Acostado En el sombrero Gatito 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 A jugar, quédate, no te vayas, a jugar, juguemos juntos, salvaje y libre, cerro los ojos, hasta atrás ¿Dónde has ido? Busco y busco, creo que sé, detrás del lazo, el sol se va, y nos quedamos, jugaremos, otro día Gatito, en la alfombra, acariciamos al gatito ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos dedos en una mano? 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 juntos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Cuántos dedos en dos manos, cuantos dedos en dos manos, cuantos dedos en dos manos, contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Cumpleaños feliz! 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 Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente, llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente, llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Canción del trabajo Canción del trabajo No, el señor Vuelo en el espacio, camino en la luna ¿Y sabes qué más hago? Exploro galaxias ¡Eres astronauta! Llevo uniforme, lucho contra crímenes ¿Y sabes qué más hago? Salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas, cuido de la tierra ¿Y sabes qué más hago? Cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos, rescato a todo el mundo ¿Y sabes qué más hago? Respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles y dulces tartas ¿Y sabes qué más hago? Hago donuts ¡Eres pastelero! Hermanita Hermanita Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Nos reímos sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita, hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Siempre conmigo hasta el final Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Siete días de la semana Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta El todo lo ve Te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad La pelota de Bingo Ya no está La pelota de Bingo ya no está Jugamos a buscar A buscar A buscar A buscar A buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota de Bingo Tiré la pelota muy lejos Muy lejos Muy lejos Tiré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar A mirar A mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta A la puerta A la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres TIBURÓN BEBÉ 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 TIBURÓN MAMÁ TIBURÓN MAMÁ TIBURÓN MAMÁ TIBURÓN MAMÁ TIBURÓN MAMÁ TIBURÓN MAMÁ ¡Tiburón, papá! A escapar, tu turu, tu turu, a escapar Salvos ya, tu turu, tu turu, salvos ya Se acabó, tu turu, tu turu, se acabó El hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la trompeta La pelota de bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada Sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar A mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta A la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Canción de los dulces ¡Gracias por ver el video! Tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! ¿Cuántos me quedan cuatro dulces? Tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? Te quedan tres Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! El supermercado Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Allí hay verduras y guisantes también Y entre muchos chocolates podemos escoger Compramos la carne y el pan también Y elegimos todo lo que queramos comer Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Tienen chicles y revistas también Gominolas de colores, me apetece comer Hay pollo, queso, piletes y patatas Y ya estamos listos, vamos a por una tarta Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón papá ¡Suscríbete al canal! 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 Pleno enséñame a hablar y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, mami, eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre, me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas y cantando Por las noches nos ayudas a dormir Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Abrir huevos sorpresa Tres bebitos abrieron un huevito En uno había un helado de color rojo Dos bebitos abrieron un huevito En uno había una piruleta de color verde Un bebito abrieron un huevito Un bebito abrieron un huevito En uno había gelatina de color azul Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Cinco bebés Cinco bebés Se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés Se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés Se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés Se van a la cama Uno tenía hambre Comió algo de pan Un bebé Se va a la cama ¿Qué sueño tengo? Dijo el bebé Tiburón bebé Tiburón bebé ¡Tiburón papá! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡A escapar! 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 Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, 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 nuestro guardián Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Casa de nieve Construiremos una casa de nieve Casa de nieve, casa de nieve Construiremos una casa de nieve Mi amigo Construimos una caja grande Caja grande, caja grande Construimos una caja grande Mi amigo Construimos un tejado Un tejado, un tejado Construimos un tejado Mi amigo No olvidemos la chimenea Chimenea, chimenea No olvidemos la chimenea Mi amigo Luego hacemos la ventana La ventana, la ventana Luego hacemos la ventana Mi amigo Luego ponemos la puerta La puerta, la puerta Luego ponemos la puerta Mi amigo Y después decoramos Decoramos, decoramos Y después decoramos Mi amigo Así construimos una casa Una casa, una casa Así construimos una casa Mi amigo Construiremos una casa de nieve Casa de nieve, casa de nieve Construiremos una casa de nieve Mi amigo Yendo al doctor Yendo al doctor Yendo al doctor Yendo al doctor Para hacer revisión Revisar mi salud No tengo miedo No, no tengo miedo Ellos se preocupan Ellos se preocupan Toma temperatura Toma temperatura Un poco alta Un poco alta Un poco alta Un poco alta Es normal Es normal Es normal Cuando estás enfermo Cuando estás enfermo A ver la respiración A ver la respiración A ver la respiración No tengo miedo No, no tengo miedo Ellos se preocupan Sí, ellos se preocupan Toma el pulso Toma el pulso Toma el pulso Algo rápido Algo rápido Algo rápido Es normal Es normal Cuando estás enfermo, cuando estás enfermo A ver la garganta, a ver la garganta Yendo al doctor, yendo al doctor Para hacer revisión, revisar mi salud No tengo miedo, no, no tengo miedo Ellos se preocupan, ellos se preocupan ¡Suscríbete al canal!